Desde una bombilla antigua, hasta el lugar de descanso de Cleopatra, estos son 10 descubrimientos misteriosos de Egipto. Cementerio de gatos. Mientras más se exploran las tumbas del antiguo Egipto, más evidencia se acumula de que los egipcios admiraban a los gatos y también les encantaba modificarlos. Los gatos estuvieron representados en prácticas sociales y religiosas durante más de 3.000 años en el antiguo Egipto. De hecho, incluso había una deidad egipcia con cabeza de gato llamada Bastet, considerada la protectora de las cámaras del faraón contra las serpientes, los escorpiones y el mal. Un equipo de arqueólogos que excavaba una tumba de 4.500 años cerca de El Cairo encontró docenas de gatos modificados. También hallaron 100 estatuas de gatos de madera dorada, así como una estatua de bronce de Bastet, la diosa de los gatos. Estos felinos domésticos eran adorados y considerados sagrados en Egipto. Piedra Roseta. Los idiomas de todo el mundo pueden diferir en más de un sentido, pero el denominador común de todos es su capacidad para comunicarse, tanto verbalmente como por escrito. Egipto no se queda atrás en esta práctica de la lingüística, pues tiene algunos de los idiomas más misteriosos del mundo. Los jeroglíficos egipcios no son fáciles de descifrar, pero la piedra Roseta ayudó a que las traducciones fueran más fáciles. La piedra Roseta hace una estela de granodiorita de color oscuro, inscrita con el mismo texto en tres tipos de escritura jeroglífica, demótica y griega. Fue encontrada en la ciudad de Roseta por soldados franceses durante la invasión de Egipto por parte de Napoleón en 1799. Las fuerzas de Napoleón estaban construyendo fortificaciones. Cuando el oficial Pierre Bouchard descubrió el gran fragmento de piedra, pudo examinar tanto la escritura griega como la jeroglífica y predijo correctamente que cada fragmento representaba la traducción de un solo texto. Desde entonces, la piedra Roseta se ha utilizado para descifrar escrituras y jeroglíficos, permitiendo una mejor comprensión de la civilización antigua. Bombillo antiguo. Existe la creencia de que los antiguos egipcios recibieron ayuda extraterrestre, lo que les permitió a la antigua civilización lograr avances tecnológicos mucho más allá de lo que era posible en ese momento. Esta imagen antigua, conocida como la lámpara de Dendera, se encuentra en un relieve de tres piedras en uno de los templos antiguos de Egipto. Podría interpretarse como una bombilla similar, con un enchufe en un extremo, un cable que viaja por debajo y un filamento en forma de serpiente dentro del bulbo. La idea fue propuesta por un ingeniero eléctrico noruego que señaló que esta imagen representa una lámpara eléctrica, debido a que las bombillas solo se inventaron miles de años después de haberse tallado estas piedras. Solo podría haber una explicación posible, extraterrestres. Pero la realidad es que cualquier persona con un amplio conocimiento de la tradición egipcia antigua te dirá que esta inscripción en verdad representa la creación del mundo floreciendo a partir de una flor de loto. La serpiente en el centro representa al dios Atum. Es exactamente lo que los defensores de la historia leyeron y esperaban, pero de todos modos es una gran historia. Tumba secreta de Kufu. En 2020, los científicos creyeron haber descubierto otro misterio de las pirámides en la meseta de Giza. Dentro de la antigua Gran Pirámide de Egipto se encuentra una tumba oculta que posiblemente contenga al propio faraón. Ha estado sellada durante miles de años y tomó bastante tiempo encontrarla. Científicos y exploradores habían estado buscando esta tumba dentro de la pirámide desde el siglo XIX. Expertos en arqueología egipcia se enteraron recientemente de anomalías térmicas en los ladrillos de la Gran Pirámide, lo que les llevó a creer en la posibilidad de desenterrar una nueva cámara de secretos. La técnica utilizada fue mediante escaneos para revelar variaciones de temperatura en la pirámide. Solo es cuestión de tiempo hasta que la pirámide revele otro de esos muchos secretos. Sarcófago de plata. La tumba real del faraón Susenes I es una de las más espectaculares de todos los tesoros del Antiguo Egipto, incluso más notable que la rey Tutankamón, cuyo lugar de entierro era un tesoro oculto para los saqueadores y ladrones, al estar rodeado casi por completo de oro. Sin embargo, el sarcófago de Susenes estaba envuelto en plata que en el Antiguo Egipto era mucho más valiosa y rara que el oro. Ser enterrado con regalos y tesoros en un signo de sofisticación, por lo que es natural que solo los faraones recibieran ese trato real después de la muerte. El faraón Susene es un gobernante que reinó Egipto hace más de 3.000 años. Tenía un sarcófago que se destacaba del resto, estaba hecho de plata y su máscara funeraria se recuperó intacta y resultó estar hecha de oro y lapisláfuli con incrustaciones de vidrio blanco y negro para los ojos y las cejas. La máscara se considera una de las obras maestras de los tesoros de la ciudad de Tanis. Las matemáticas de las pirámides. Cosas inexplicables suceden todos los días y a veces puede ser mejor no cuestionarlas, pero cuando ves lo incomprensible, justo frente a ti, como por ejemplo las antiguas pirámides, no puedes evitar preguntarte cómo lo hicieron. Quizás el mayor misterio para los egiptólogos de hoy es cómo los antiguos egipcios pudieron construir las pirámides cuando lo piensas. Las pirámides tienen más de 146 metros de alto y su base tiene 230 metros de ancho. Con estos números tienes una superficie de 54.000 metros cuadrados. Debido a que ese número tiene un significado especial, lograr ese factor de escala en particular, habría requerido un conocimiento exacto de radio polar de la Tierra, pero en aquella época no existían equipos de medición de ese tipo, ni siquiera había brújulas en el antiguo Egipto y, sin embargo, la gran pirámide es la estructura alineada con mayor precisión que existe, se encuentra orientada al norte con una desviación de sólo 130.060 haba parte de un grado. Dado que los antiguos egipcios tienen una verdadera habilidad para la astronomía, algunas personas creen que tuvieron un poco ayuda extraterrestre para construir las pirámides. Eso y decenas de miles de esclavos, por supuesto. Joyas fuera de este mundo. Al decir esto, me refiero a joyas que literalmente proceden de otro mundo, ya que están hechas de meteoritos. Es difícil de creer, pero es cierto. Estas piezas de joyería de meteoritos se han encontrado nada menos que en el antiguo Egipto. Una antigua joya de metal egipcia, hecha a mano a partir de un meteorito, fue encontrada dentro de una tumba de 5.000 años. Era una pieza de joyería en forma de tubo que se descubrió por primera vez en 1911 en el cementerio de Ejercito, aproximadamente a 70 kilómetros de El Cairo. Lo que se encontró en ese lugar fueron los primeros ejemplos conocidos de hierro utilizado en el antiguo Egipto, miles de años antes de la era del hierro. Poco después de que se descubrieran las joyas, los investigadores demostraron que las joyas de metal eran ricas en níquel, característico de los meteoritos. Además, las joyas también tenían la estructura cristalina única de los meteoritos. Lugar de descanso de Cleopatra, el antiguo Egipto siempre será sinónimo de Cleopatra, la reina legendaria inmortalizada durante miles de años como una hermosa seductora. A pesar de su fama, la ubicación de su tumba es uno de los misterios sin resolver más grandes del mundo. Los arqueólogos que trabajan en las ruinas del antiguo puerto de Taposiris Magna, a 60 kilómetros de Alejandría, acaban de descubrir un cementerio de la realeza egipcia que data de la época del reinado de Cleopatra. Los investigadores tienen la esperanza de que el área pueda contener secretos sobre la reina más legendaria de Egipto. Con este reciente descubrimiento, puede ser que los científicos estén en la dirección correcta. Por el momento, solo se ha excavado un pequeño porcentaje del templo. Se han descubierto grandes canales que se dirigen a las cámaras subterráneas y tomará un tiempo excavar y revisar cada uno. Energía electromagnética. Incluso después de millones de años, todavía estamos descubriendo cosas fascinantes de la antigua civilización egipcia, aunque no lo creas. Los hallazgos más recientes sugieren que los antiguos egipcios conocían la energía electromagnética. Los científicos descubrieron que la estructura piramidal ha estado concentrando energía electromagnética en las cámaras ocultas debajo de la gran pirámide de Giza. Un grupo de investigación aplicó métodos de física teórica para estudiar la respuesta electromagnética de la pirámide. Las ondas de radio concluyeron que la pirámide puede concentrar energía electromagnética tanto en sus cámaras internas como en el área ubicada debajo de su base. El canal de estas ondas resonada desde el vértice de la pirámide. Las partículas dispersas fueron sifonadas por los materiales de las pirámides y las condujeron a las cámaras de los faraones. Ciertamente parece que conocían la energía electromagnética. Ciertamente las obras viales entre los antiguos templos de Karnak y Lusor se suspendieron después de que se descubriera una gran estatua con el cuerpo de un león y la cabeza, un humano. Los egipcios solían percibir a las esfinges como guardianes benévoros, a menudo con las cabezas de las estatuas talladas a semejanza de los faraones. Se pensaba que la reliquia recién descubierta se remontaba al año 2500 antes de cristo, en la época del reinado del faraón Kefren, según anunció el director de antigüedades de Lusor, esto ayuda a impulsar la actividad turística decreciente de la nación. Una foto con esta estatua en forma de bestia y una breve clase historia seguramente te mantendrán entretenido cuando estés en Egipto. Gracias por ver el video.